... Y en Chiclayo, portando polos y globos blancos, las diversas autoridades de la región de Lambayeque participaron en la marcha contra la violencia a la mujer, convocada por la Policía Nacional y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. En la movilización se exige impartir justicia en los casos de maltrato, respetando las normas y derechos humanos de las ciudadanas solo en la región de Lambayeque. Recordemos que el Centro de Emergencia Mujer ha reportado 320 nuevos casos de violencia contra mujeres. Desde el año 2015 hasta la fecha se han incrementado en un 200% las denuncias de violencia de género. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!